...telemática, ¿no? Esa es una palabra que a veces la coloco y si cuela, cuela, pero sospecho. Quiero decir, la cosa esta de la red, esta inmediatez y estas cosas, no existía. Entonces, eso en lenguaje de hace muchísimos años era dar un keo. Entonces dabas un keo a los amigos, decían, oye, ando buscando maletas de madera. Entonces me empezaron a caer maletas de madera hasta de los árboles. Entonces, pero todas, me acuerdo que una, por ejemplo, hablando de Tierra de Castilla, me la proporcionó Manolo Pérez, un extraordinario autor y actor de teatro, y muy amigo, y me dio una maleta, como todas las que me dieron, cargadas de su propia historia. En ocasiones traduje en las maletas, traté de traducir con ese detritus, ese material de reciclaje, digamos que estaba haciendo sin saberlo, reciclaje. Pues, tratar de contar esas historias que venían ya dentro de las maletas. Pero hubo un momento en que la realidad, digamos, la abominación de la explotación humana, era de esas veces que dices, no puedo más. Entonces, dije, dejemos esas historias particulares y busquemos una historia más general. Entonces, empecé a buscar imágenes, ¿dónde encuentras imágenes que nos hablen a todos en el mismo lenguaje de lo cotidiano? Lo más cotidiano, una de las cosas más cotidianas son los periódicos. No en vano se llaman diarios también. Entonces, dije, en los periódicos está esa fuente, esa fuente provisora de material. Entonces, durante tiempo, y sigo haciéndolo, pues recorto material que me puede interesar. Material no de titulares, eso ya te lo lees y una vez listo, mejor dejarlo, porque si no, eso es síndrome de diógenes que no llevan ningún sitio. Más que amargo. Entonces, imágenes. Entonces, esas imágenes las fui metiendo en una de las maletas más grandes que tenía y en un momento determinado, pues, el trabajo suele ser sobre una mesa muy grande o sobre el suelo. Y vas ordenando esas imágenes con arreglo a lo que te va impulsando en un momento u otro. Bueno, aquí tenía necesidad de hablar del, casi siempre es hablar de, en el fondo, en el fondo de todo, detrás de la explotación humana en realidad, no deja de ser terrorismo de Estado, asesinato de Estado. Entonces, quise hablar en esos términos por poner un ejemplo en esta maleta. En esta maleta, que esto no es una maleta, es un cabás. Y dentro de un cabás, ni siquiera es un cabás. Luego os cuento qué es esto. Está aquí la persona de las maletas que me dio estas cajas. Utilicé una imagen que tenía, desde siempre, de Buenaventura Durruti, un correligionario. Y, bueno, soy amigo de, fui amigo de algunas personas de su familia. Y Rosa, su hermana, me proporcionó, unos cuantos años antes de morir, esta foto, que es una foto muy interesante. Nada estereotipada, nada clásica del frente, con la gorrilla, con tal, la pistola y todas estas cosas. Sino una imagen policial, o sea, de, diciendo, ¿qué pasa? Soy yo. O sea, me la cargué, pero soy yo. Y aquí está. Entonces, esta imagen me acompañó y me va a acompañar siempre. Y está siempre para señalar esa condición de todos nosotros. O sea, los iconos, las imágenes que estamos aquí, que utilizo, trato de que seamos todos. Entonces, Durruti somos todos, en este momento, y me sirve para hablar sobre una de las diversas vertientes del asesinato de Estado, que es directamente con un tiro, encargándoselo a alguien, etc. Y, utilizando, dentro de ese material reciclado, por ejemplo, algo que también te sirva, que desmitifique el hecho, desdramatice y desmitifique el hecho artístico. Y, como es esa lámina de anatomía. Es decir, bueno, el asesinato de una persona no solo es que terrible que se mate a esa persona con el significante y el significado que tiene, sino que se mata a una criatura que corre en vasos por ella, tiene un cráneo, tiene unos ojos, un perfil, etc. Para darle más verité, más realidad a la cosa. Entonces, el sistema es un sistema de corta y pega. O sea, el clásico sistema del colás de toda la vida, que va desde Duchamp hasta los niños en la escuela. Esto me sirvió para saber que no hay límites. Es decir, que eso que decimos, esto es arte, esto es para críos, esto es de trabajos manuales, etc. Pero, todo vale, o sea, todo está bienvenido, si está, creo yo, yo sí creo en este caso que el fin sí justifica los medios, o vámonos en estos términos, para expresar una determinada cosa. Entonces, lo ordeno acertado o desacertadamente de esta manera. Una pieza de estas, aislada, puede que cuente un discurso, pero como lo cuenta, es unida a otras piezas. Porque los signos, tanto el signo de delincuencia, como las tachaduras, con spray, como, por cierto, está ahí el mural. O sea, como, yo qué sé, los juguetes esos, aquí aparece una historia relacionada con la represión irreal y sobre los palestinos. Ese crío que está enfrentándose a los tanques con una piedra. O sea, eso son, también es, es un, esta pintura política tiene un cierto concepto de pintura épica también. Bien, es decir, estos somos nosotros, o sea, nosotros somos los resistentes, nosotros somos los combatientes. Somos, es una pintura para reafirmar a los luchadores. Bueno, cuando hablo de luchadores, hablo de luchadores y luchadoras. Lo que pasa es que yo tiendo a solamente emplear un plural. Lo siento. Volviendo a lo de las maletas. Aparte de maletas, una amiga, que está aquí, me regaló, en una ocasión me llamó y me dijo, Manolo, tengo una cosa que creo que te va a interesar. No sé si había visto ella ya alguna cosa hecha en las maletas. Entonces, me regaló unas cajas que en su momento contuvieron documentos, papeles. Entonces, eso me pareció que también tenía mucho sentido. Es decir, algo que posiblemente por una razón informática, de informatizar todo aquello que había allí dentro, pues perdió la función. Y entonces, bueno, me vino, eso fue uno de los regalos más estupendos, que me vinieron muy bien porque tiene esa condición de caja que contuvo lo contrario a lo que contiene ahora, pero que tiene ciertas conexiones. Es decir, el papel que había tiene que ver con el papel que hay aquí. Pero bueno, eso es una obviedad. Y sobre todo también porque se aproximaba al tamaño de los cabases de la escuela. Yo en la escuela fui con un cabas primero de madera, hecho en casa, y después con uno de cuero que ahora lo tengo de buzón para las cartas. Y en el material que fui metiendo en todas estas cajas, en las maletas, en los cabases, etc. Entre el material que utilizo es ese material de prensa y el material de que hay otra cosa muy cotidiana, aparte de los autobuses y las panaderías. Los kioscos. Entonces, en los kioscos es en realidad un universo donde está todo el cosmos en el que nos movemos, está ahí. Y en los juguetes para los niños, los juguetes aparentemente de diversión, hay una mogollón de juguetes bélicos que los extraes de ese contexto y los utilizas, y yo pretendo que coayuden a una lectura ideologizada. Es decir, estas no son maletas y toda esta exposición, estas maletas pertenecen a una exposición entera. No son... Hombre, todo esto, el hablar de luchadores, el hablar de lo épico, de la resistencia, de la calidad de combatientes, etc., no quiere decir que el, digamos, el destino final, que le diría la internacional, finalmente es la paz de los pueblos, ¿no? Pero esta exposición, estas cajas, no abogan por una paz de silencio, ni una paz de excesiva negociación, sino de una paz a través de la beligerancia. Es decir, de tomar partido. Es decir, yo pretendo que estas cajas, por poner un ejemplo que lo podría sintetizar, nadie de una ideología que estuviera fuera de lo que podemos entender, digamos, un frente popular, la agrupación de las fuerzas de izquierda, etc., que pudiera capitalizarlo. Pienso que no. Porque la base estructural de todas las organizaciones y pensamientos políticos...